La Guardia Civil, a través del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico, o CONSUR, ha desarticulado seis grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales y liderados por presuntos narcotraficantes afincados en la zona de la Bahía de Cádiz y el campo de Gibraltar. Se han efectuado 15 registros en las localidades de Algeciras, la línea de la Concepción, San Roque y Chiclana de la Frontera, resultando la detención de 106 personas, la incautación de 150.000 euros en efectivo, una pistola y abundante documentación. Esta operación es fruto del trabajo que se desarrolla en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 2018, en el que la Guardia Civil participa a través del Plan Cartella, que ha supuesto la creación y refuerzo de unidades de investigación, así como el apoyo de unidades como el GAR y el GRS. La operación es fruto del trabajo realizado tras la desarticulación el pasado año de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de hachís denominada Barros, donde la Guardia Civil desarticuló un grupo criminal dedicado al narcotráfico en el que se detuvo a 91 personas y se incautaron 9 toneladas de hachís en las costas de Huelva y Cádiz. Durante este operativo se arrestó al conocido Potito, líder de esta organización. Asimismo, se ha realizado una exhaustiva investigación patrimonial en la que se ha detectado que los cabecillas de la organización usaban a personas de su entorno para titularizar bienes, muebles e inmuebles que habrían conformado un patrimonio total de 2 millones y medio de euros, que han conseguido bloquearse ahora con la operación Lodos. En este sentido, el dinero blanqueado habría servido para la adquisición de 9 chalets, un adosado, 3 pisos, un garaje y distintos vehículos delta gama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!